Vamos a hacer los 120 segundos del gato con toda la afición Saludos papá y papá, con toda la afición hoy Saludos papá y papá, saludos para el gato, que lo admira Gracias papá, gracias ¡Colombia! 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 ¿Qué más quieres señores? ¡Es una locura! ¡Es una locura! ¡Vamos! Estamos bajando por las ramplas del estadio Donde Colombia acaba de llegar, acaba de conseguir el tiquete para la final ¡Colombia! ¡Colombia! ¡Es una completa fiesta! ¡Esto es una locura señores! Estoy bajando con todos los seguidores de la Selección Colombia Este es un trabajo que hemos realizado por varios días, por mucho tiempo Y hoy tenemos el gobierno ¡Olé! 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 ¡Qué locura a toda la gente! Estamos bajando las ramflas con todos los aficionados de la Selección Colombia. Compartan, compartan la transmisión muchachos Compártanla con todos sus amigos Esta alegría inmensa que tenemos en este instante La prensa Todos los colombianos Nuestra selección Colombia Colombia Aquí estamos llegando ya En unos instantes A la parte de la calle Quiero que den like, den like, den me gusta, me gusta muchachos Pongan el enlace a esta transmisión Me estoy quedando sin voz Vamos a llegar a Miami En frente a la Argentina Miren eso ¡Gracias! ¡Un salto 20 segundos, profe! ¡Un salto 20 segundos! Gracias muchachos, gracias ¡Feliz! Gracias La victoria de Colombia Gracias pana, gracias Miren esto Esto es una locura Voy a esperar a todos los seguidores Colombianos ¡Colombia! ¡Ale! 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 Vamos en vivo para todos ustedes Estamos en río Para todos ustedes La alegría Gracias Que locura señores Que se vive En este instante Miren Colombia Estamos llevando en vivo A ustedes Venga bebe Mira, mira Mira, qué problema Qué bueno saludable Bien, bien, bien Está la niña Eso Qué completa locura Están saliendo los colombianos Todo bien, todo bien Uruguay Uruguay Todo bien, todo bien Para acá Un abrazo, papá Vamos Vamos, papá Con toda Con toda Estoy con todos los aficionados Que viva Colombia Que viva Colombia Abrazos, muchachos Abrazos A los uruguayos Abrazos, abrazos Abrazos, muchachos Abrazos Claro, claro Aquí está la foto Vale, dale Gracias, para Gracias a vos Gracias Están todos los señores de Colombia Van abandonando el estadio Bien, parce Bien, bien, bien Bien Dale, dale Dale, dale Dale, dale Gracias, pana Gracias Caramos Y hueve madre Estamos saliendo los hinchas de Colombia Por todo lado Va a quedar sin voz Música Para las tradiciones que se vienen Tío, pana ¿Cómo vas? Qué locura Eso Mira la pinta Qué bueno Muchachos Bien Ganamos 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 La del América Eso Bien Es una completa locura Lo que se vive acá En el estadio De Charlo Colombia ha llegado a la final Señores Colombia finalista de la Copa América Nuestra Colombia La Colombia que sufre Maestro ¿Cómo ha estado? Un placer Bien, bien Muy bien Un placer saludarlos Un placer La Colombia Eso es Eso Está en la final Colombia 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 finalista de la Copa América Vaya papá Vaya 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 parcero Gracias 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 Que cariño tan enorme Los seguidores Se enloqueció esto Vaya Vaya muchachos Bien Bien Papá Estiva Colombia 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 Eso Bien Bien La foto La foto Dale Dale Gracias Por seguirme Papá Eso es Gracias Dios Nos manda Así Venga Venga Colombia Colombia Sí se pudo Sí se pudo Sí se pudo Bien 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 Parce Bien Esto es A ver Se va por aquí al estadio Pue ole 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 si!" la chimposa mira no ¡Ale, ole, ole ballero! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Gracias! 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 ¡Es una locura eso! ¡Qué locura Colombia! ¡Qué alegría Colombia! que alegría colombia dios estoy dando el sol a todos ustedes en exclusiva de de charla donde colombia que va a ser ojo una hazaña es una hazaña lo que hizo colombia gracias gracias la gente pasa y me besa la calva me volví la calva de la buena suerte aca ojo ojo colombia argentina papito ahi estamos nos vemos en miami nos vemos en miami ruchito vamos aca ruchito papá ruchito estoy por usted vamos a ser campeones ruchito que bueno papi ganamos papi vamos aca colombia eso es una locura le hemos traido a todos ustedes esto en exclusiva voy a ir para la zona vista 9 minutos hemos calculado las imágenes espectaculares vamos donde pasa colombia con toda la pan 70 mil 70 mil miren esto por favor que la paz la paz te 20 mil 30 mil pe 2 que la paz es 20 mil 20 mil 20 mil más Gracias. Se enfudo, se enfudo. Estamos en vivo, estamos en vivo. ¡Colombia! ¡Asia! ¡Aquí va a caer con el Rey, no va a Messi, no va a Messi! ¡Vamos! ¡Aquí va a Colombia! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, 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 ole, ole! ¡Qué mal, Kiko! ¡Bien, bien, mi parce, bien! ¡Ya, qué pucho! ¡Ya! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Muy feliz, muchachos! ¡Muy feliz, muchachos! ¡Aprendadera, Tani! ¡Gracias! ¡También a tanta gente, dale, dale! ¡Ape, mi esposa, yo y Seba! ¡Ay, marica! ¡Te ves bien! ¡Me te ves! ¡Te ves bien, Seba! ¡Te ves bien! ¡Este ves bien! ¡Seba Solarte! ¡Estoy tan embolatado! ¡De lo vídeo! ¡Me ves tanta gente! ¡Estoy en vivo, estoy en vivo! ¡Vamos, Colombia! ¡Qué bello esto, madre! ¡Qué lindo, feliz, feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Fiesta! ¡Me voy a meter ya! Para toda la gente Para toda la gente Voy a meter ya En la zona vista para hablar con los jugadores Chao chicos Un abrazo a Andrea Y también para Sebas Los duros Vale De una Aquí estamos Listo Esta pareja hermosa Son emprendedores, ganadores Acá en Charlotte Son unos ganadores en Charlotte Vamos a seguir Vamos a seguir por acá Sigue saliendo la gente Estamos esperando a todo el público A todos los colombianos Están bajando Felices ¿Qué? No, no, no No Gracias Estamos con los colombianos Están llegando Bien Bien papá Bien Salen colombianos Por todos lados Gato Dale, dale, dale Dale, dale El gato Buena, buena Bien 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 Parcero Bien 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 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Parcero que yo siempre me lo veo Porque yo no me lo pierdo Un saludito para la familia Chávez Estamos en vivo Y también está la familia Chávez aquí Por favor Es hermosa Mira Tres hijos Miguel Ángel La familia Chávez Mira la familia Chávez Gracias papá Mira la familia Chávez Colombia para la final Un abrazo chicos Que locura Locura absoluta Eso que se está viviendo Es maravilloso De verdad Creo que Les he cumplido De verdad Hola ¿Cómo estás? Me alegra ¿Qué o pana? Eso es Les hemos cumplido A todos ustedes Gracias pana Estamos en vivo Tumaco Tumaco Eso Uy Dios te escuche Bueno Es lo que les hemos cumplido Señores Voy a meter ya A la zona mixta Gracias Voy a tratar de tenerles ahora A los jugadores ¿Vale? Muchachos Gracias por tanto Nos vamos a ver en Miami Esto no para Esto no para Un abrazo grande para todos Esto no para